Doctor Gravi, ¿tu tiempo? Perfecto, gracias. ¿Sale un mensaje de que está inhabilitado? Compartir pantallas. A ver, un segundito. Ahí está autorizado. Muy bien. Entonces, estaba explicando que en ese cromosoma 1 recibido del padre de color verde clarito, en realidad hay una combinación de información del cromosoma 1 de la abuela y del cromosoma 1 del abuelo. Y en cada uno de los segmentos, además, puede haber información de la generación previa. Esto no es infinito, esto no va repartiéndose en forma infinita, pero sí es cierto que en cada cromosoma heredado de uno de nuestros padres, tenemos información que viene siendo transmitida de las generaciones previas. Esto pasa para todos los cromosomas. Entonces, 10 generaciones atrás, existen un total de 2048 cromosomas número 1 distintos, pero el niño de la generación 1 solo tiene 2. Y en esos 2, hay parte, una fracción muy pequeña del total de la información genética de los ancestros. De ahí que de generación en generación se pierda muchísima información genética, que es imposible de recuperar. Entonces, cada uno de nosotros es una especie de resumen parcial de la ancestría genética presente en muchas generaciones atrás. No todo se conserva y una parte importante va siendo perdida a medida que pasa el tiempo. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que llamamos de cómo se originó nuestra especie. Nuestra especie es relativamente moderna en términos comparativos. Existe con seguridad desde hace 200.000 años y con menos seguridad desde hace 300.000. Disculpen un segundito. Ahí se están conectando tres personas más o cuatro que están pidiendo Dubois y eso. ¿Ya los autorizaste? Sí. Aguarden un segundito porque están pidiendo, por favor, que... Como hay tanta cantidad de gente, ahí se están conectando. Van 55, eran 57. Faltan dos más. Yo les voy a dar la autorización, por favor. Si quiere, puede continuar. Perfecto. Bárbaro. Durante la mayor parte de la historia de nuestra especie, estuvo restringida el continente africano. Desde que apareció hasta hace unos 70.000 años, solo existimos en el continente africano. Y hace unos 70.000 años hubo una primera oleada de salida exitosa que pobló el resto del continente. Una fracción muy pequeña de africanos. Dejaron de ser africanos para transformarse en los ancestros del resto de la humanidad. Dieron origen a la población del continente euroasiático. Llegaron ya navegando a mar abierto a Australia. Australia en ese momento estaba unida a Papúa, Nueva Guinea, en una sola masa continental. Y esa transición desde el sudeste de Asia tuvo que hacerse navegando. Y finalmente llegaron al continente americano en algún momento hace entre 15 y 20.000 años. América es el último continente previamente inhabitado en ser poblado por nuestras peces. La expansión humana en áreas previamente desocupadas, más moderna, es la de Polinesia. El gigantesco triángulo que va de Hawái a Isla de Pascua y Nueva Zelanda. Que empezó a ser ocupado por nuestra especie hace 3.000 años y se completó hace apenas 700. ¿Cómo evoluciona el ADN mitocondrial? Usemos la analogía de que el ADN mitocondrial es una palabra formada por 16.569 letras. Cada una de esas letras puede ser una de las cuatro variantes disponibles en el ADN, A, G, C o T. Una mutación es cuando la letra que ocupa una determinada posición es cambiada por otra. Todas las mutaciones ocurrieron por primera vez en una mujer que la transmitió a toda su descendencia y así por generaciones. El ADN mitocondrial acumula mutaciones en forma secuencial. Los humanos modernos tenemos en total entre 45 y 55 mutaciones acumuladas en diferentes momentos desde la primera mujer o el ancestro mitocondrial llamada la epa mitocondrial africana. Pero cada uno de nosotros ha ido acumulando diferentes mutaciones porque provenimos de diferentes linajes. Y llamamos a los grupos de linajes maternos emparentados por descender de un mismo ancestro común. Todos tenemos un mismo ancestro común más remoto que es la eva mitocondrial. Pero alguno de nosotros tiene un ancestro remoto más moderno además que fue la primera mujer de un determinado pregrupo que entró al continente americano y de origen a las poblaciones nativas. Otros tendrán ancestros comunes en Medio Oriente, en el norte de África, en el sudeste asiático, en Escandinavia, etcétera. A medida que los humanos entonces fueron colonizando nuevas regiones del planeta, sus haplorupos mitocondriales se fueron diferenciando. Las mutaciones se acumulan a medida que pasa el tiempo. De modo tal que diferentes regiones que fueron pobladas en diferentes momentos tienen diferentes grupos de linajes maternos o haplorupos. Todos los haplorupos que se llaman L, L0, L1 hasta L6 están restringidos al continente africano. Dos ramas de L que se llaman N y M son las únicas que salieron del continente africano y dieron origen a la totalidad de los linajes maternos presentes en el resto del mundo. A América llegaron solo cinco grandes grupos de linajes, A, B, C, D y X. Aquí les muestro un ejemplo de cómo la acumulación secuencial de mutaciones permite la diferenciación regional de linajes maternos. Les muestro aquí una combinación de mutaciones en el ADN metocondrial, mutaciones en la posición 16.223 y 16.362, definen la combinación ancestral para lo que llamamos a progrupo D, que está presente tanto en Asia como en América. Sobre este contexto de D ocurrió hace 20.000 años la mutación 16.325, que define un nuevo progrupo ahora llamado D1, que es hijo de D, y que está restringido al continente americano. D1 existe solo desde Canadá hasta Patagonia. Y sobre el contexto de D1 se han generado una gran cantidad de ramas diferentes en todo el continente. Una de ellas, por ejemplo, producida por la mutación 16.187, se llama D1G, y está restringida a poblaciones patagónicas, centro-sur de Chile, Cuyo y Patagonia de Argentina. Uno de cada cuatro indígenas de Patagonia es portador de un linaje D1G. Y estos linajes están, hasta hace muy poquito tiempo, restringidos a poblaciones del centro-sur de Chile y Argentina. De modo tal que, estudiando muchas secuencias mitocondriales modernas, podemos mapear hacia atrás en el tiempo, en qué lugar habrían ocurrido por el primer nivel de las mutaciones, y de este modo tenemos una herramienta muy útil para entender los procesos migratorios de nuestra especie. O sea que muchos agrogrupos mitocondriales tienen distribución geográfica o étnica muy restringida, y eso habla entonces de una historia local distinta a la de otras regiones del mundo. Este vendría a ser el árbol filogenético del ADN mitocondrial humano. Todo lo que está en amarillo son aprilupos, diferentes variantes de L, que solo existen hasta hace 500 años, solo existían en el continente africano. Este circulito que ven aquí es la raíz por donde nuestro árbol se une con el árbol de los Neandertal, que son nuestros parientes más cercanos. Y aquí vemos que L3, hay diferentes ramas de L3, L3D, F, D, E y G, y dos ramas de L3 que tienen los nombres M y N. Estas dos ramas son las únicas que sabemos que salieron de África y persistieron en el tiempo. Pudieron haber salido otras, pero ninguna llega hasta tiempos modernos. Todos los agrupos mitocondriales de los seres humanos no africanos son asignados o M o N. Como ven, esta gráfica muestra también la enorme profundidad temporal de nuestra especie en África. La mayor parte de la variabilidad genética de la especie humana está en el continente africano. Dos individuos de una pequeña aldea de Kenia, o de Sudáfrica, o de Angola, tienen más variabilidad genética, ellos dos juntos, que todo el resto de la humanidad no africana. La cuna de la humanidad indudablemente está en África, la mayor diversidad acumulada genética está en África, y los no africanos somos recién llegados a esta historia. A partir de L3 entonces se generan dos ramas, una rama que se llama N, que tiene una distribución especialmente asiática, en Asia, en Oceanía, y dos ramitas de ellas llamadas C y D, son las que llegan al continente americano, y la otra rama que deriva de L3 se llama N, que tiene componentes tanto asiáticos como en Europa y Medio Oriente. De N derivan los apropos indígenas A, B y X, presentes en América. Bueno, ustedes saben ya que la historia de América es muy singular, desde su poblamiento inicial por seres humanos, hace quizá entre 15 y 20 mil años, América estuvo básicamente aislada del resto del continente, del resto del planeta, hasta que a fines de 900 llegaron los islandeses, establecieron colonias permanentes que duraron menos de un siglo, y aparentemente se extinguieron sin mayor vinculación con el resto del continente. A partir de 1492, América es descubierta por los españoles, y se inicia un proceso de trasvasamiento de población y de mestizaje que dura hasta el día de hoy. consecuencia de las extinciones masivas en muchas regiones de América, producto tanto de las malas condiciones de clavitud y maltrato español, como sobre todo de las enfermedades infecciosas, para los cuales los indígenas no tenían inmunidad, los españoles y portugueses, ingleses, franceses y holandeses, introdujeron masivamente población de origen africana-susariana en el continente americano. Es así entonces que el grueso de los pobladores del continente americano son entonces una mezcla de estos tres grandes grupos ancestrales, los nativos, los europeos y los africanos. Argentina no fue históricamente una, lo que es hoy Argentina, no fue históricamente una región de introducción masiva de esclavos, que da un poco a tras mano del resto de las regiones, los esclavos eran muy caros, y el clima de la región no permitía la producción agropecuaria que necesitaba de la gran cantidad de manos de obra, como era la producción de caña de azúcar en Brasil y en el Caribe. La economía de plantación. Argentina fue, sí, una zona de paso muy importante de esclavos. Durante los primeros 200 años del dominio español en América, los esclavos solo podían ser introducidos por lo que es hoy el territorio colombiano. cruzaban el estrecho de Panamá y eran embarcados para ser repartidos por el Pacífico hasta Lima. Pero cuando se genera el virgenato del Río de la Plata, se permite la introducción de esclavos por, perdón, mucho antes, la introducción de esclavos por Buenos Aires. Y Buenos Aires fue entonces una zona de activo tráfico negrero. Los números totales son muy difíciles de estimar porque dependía de la existencia de contratos específicos con instructores de esclavos, pero la gente que ha estudiado estos fenómenos dice que prácticamente la mitad de los esclavos introducidos por Buenos Aires eran de contrabando. Como les dije hace un ratito, Argentina, o lo que es Argentina, nunca fue una región muy rica en población esclava. Podemos ver aquí en el cuadro de internación de esclavos en un periodo que va de casi 25 años, los de totalidad de los esclavos llegados a Buenos Aires en forma oficial, que son casi 7.600, el 96% siguió por tierra su camino hacia Chile o el Alto Perú. El Alto Perú era lo que se llamaba Bolivia y el grueso del destino boliviano eran las minas de Potosí. Mientras que a Chile pasaban por la Coricera para permanecer en parte en la zona o para embarcarse hacia Lima. En un periodo un poquito más largo de tiempo, entre 1715 y 1752, del casi 8.800 esclavos, solo el 11% permaneció en Buenos Aires y el resto fue remitido al interior. Y la proporción de sexos en los esclavos era mayoritariamente de varones y solo un tercio eran mujeres. ¿Cuál es el impacto de la introducción de esclavos en la población argentina en general? Es en general muy bajo, en términos relativos comparados con otros países como Brasil, como Colombia, Venezuela o incluso Perú. El impacto del tráfico de esclavos en el municipio de Argentina es bajísimo en la constitución actual de nuestra población. Estos son los resultados de estudios de ADN mitocondrial que muestran solo una pequeña fracción de la historia. De un total de casi 3.917 personas analizadas para el ADN mitocondrial, vemos que la mayor abundancia relativa la tenemos por un lado en la provincia de Córdoba y por otro lado en el centro-oeste de Argentina, San Juan y Mendoza. Los valores de Córdoba coinciden con lo que conocemos del impacto de las misiones jesítricas en el área. Los jesuitas tenían muchas tierras en lo que es hoy Córdoba, tenían mucho poderío económico para comprar esclavos, los esclavos eran muy caros, y además los cuidaban, tenían muy buenos tratos con ellos, lo que permitía su crecimiento vegetativo por reproducción entre ellos. Y nosotros creemos que los altos valores relativos que encontramos en Mendoza y San Juan pueden estar reflejando a que la zona era zona de descanso antes de atravesar la colisera rumbo a Chile, la zona de paso intermedio antes de pasar al resto de Chile y Perú. En general, los valores oscilan entre 0 y 3%, la media es 2,6. Los valores más altos en algunas localidades de Córdoba y en Cuyo. Todos saben también que Argentina ha sido considerada estrictamente como un país de inmigrantes. Si bien no deja de ser cierto, también eso ha llevado a, de algún modo, a olvidar o a desmerecer o a ocultar que Argentina estaba llena de gente cuando se produjo la gran inmigración masiva entre fines del siglo XIX y primer tercio del XX. Argentina es famosa en todo el mundo porque es el país que mayor cantidad de inmigrantes recibió respecto de su tamaño. No recibió el mayor número absoluto porque eso le corresponde a Estados Unidos, pero sí el mayor número relativo. En Argentina ingresaron entre 1870 y 1915 unos 7 millones de personas. Pero una fracción importante, un millón y medio, eran migrantes golondrinas, eran gente que venía a concentración, a cosechar, y que después se volvían a su país de origen, básicamente Italia o España. La inmigración neta en ese periodo habría sido de entre, alrededor de 5 millones y medio de personas. Con un sesgo muy grande hacia los varones. El 65% de los migrantes eran varones. La mayoría de los migrantes eran italianos y españoles, entre los dos hacen el 80%. Y tuvieron una distribución territorial muy diferencial. El grueso de los migrantes se establecieron donde hacía falta mucha mano de obra en trabajo, en tareas rurales. Así, una distribución diferencial hacia la pampa húmeda. Y otros dos grandes centros atractores fueron Mendoza y Córdoba. Entonces, en la población actual argentina tenemos ancestrías derivadas de orígenes muy distintos, pero hay una ancestría particular que está muy distribuida en todo el país, que es la ancestría nativa, de la cual no solo quedan los genes y los rasgos visibles y similistas, sino también un tipo de información muy particular que son los apellidos. Las tres personas que estamos viendo aquí, el obispo en mérito de Reconquista, Fabrizano Sigampa, lleva un apellido Diaguita, tristemente es el de Luis Chocobar, de origen salteño, y un especialista en industria cervecera de Salta, lleva el apellido Vilte, el apellido más frecuente en Purmamarca, que puede ser rastrado genealógicamente hasta uno de los indígenas, un cacique que resistió el avance inca en su momento, en el noroeste argentino. Así que los apellidos pueden ser también una fuente de información muy interesante para entender el origen de nuestra población. Argentina, como dijimos antes, es un país de inmigrantes. Aquí vemos la distribución del número de población total, según los hechos nacionales, de 1869 hasta el último, en el 2010. Vemos que en el año 1914, se alcanza el número máximo, en casi el 30% de la población que habitaba Argentina, era nacida en el extranjero. La mitad de los habitantes de Buenos Aires, en ese momento, eran nacidos en el extranjero. La proporción de extranjeros provenientes de países no limítrofes ha sido muy valer a lo largo del tiempo, mientras que la proporción de extranjeros provenientes de países limítrofes ha sido siempre relativamente baja y constante, entre el 2 y el 3,1%. ¿Y qué impacto tuvo esa enorme oleada migratoria entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX? Bueno, fue muy importante. Nos ha dado algunas características de población muy, muy particulares. En el diagrama de la izquierda, vemos la pirámide de población en el año 1914. Hacia el interior de la pirámide están las proporciones de personas por grupos de edad de origen argentino y hacia afuera, en colores más oscuros, las mismas proporciones o categorías de edad de gente que fue nacida en el extranjero. Fíjese cómo se engrosan notablemente las barras en las edades juveniles para varones, también están presentes en las formas juveniles para mujeres, son mucho menores, pero para algunas categorías de edad, como 25-29, en Argentina, en total, había más varones extranjeros que nativos. Recordarán que antes les dije que el 65% de los migrantes eran varones. Muchos de esos varones entonces se vieron obligados a casarse o a juntarse con mujeres que no eran paisanas, sino con mujeres de otra nacionalidad o con las mujeres locales, la mayoría de ellas criollas. Y de ese mestizaje viene la impronta genética que hoy nos define, de la que voy a hablar en un ratito. Cuando hablamos de historias genéticas personalizadas, nos referimos al estudio del ADN que son posibles hacer hoy en día. El estudio de la genealogía por genética es un campo que ha explotado hace 15 años y hoy en día uno puede contratar servicios de 4 o 5 empresas distintas en todo el mundo que analizan todo el ADN y que dan información sobre su ancestría genética, indicando qué proporción de los ancestros vienen de tal o cual región del planeta. Podemos distinguir dos tipos de estudios, los llamados estudios de linajes, materno y paterno, que estudian el adherimiento condrial y el cromosoma I nos permiten trazar con mucha fidelidad en la ancestría remota, innumerable cantidad de generaciones hacia atrás, hacia determinadas regiones del planeta. Y por otro lado, los estudios que se llaman de ancestría biografica, donde se estudia todo el ADN nuclear, se estudian miles de posiciones de todo el genoma y se establece qué proporción del ADN de una persona tiene ancestría en la Europa Mediterránea o en la Europa Nórdica o en la Europa Central, o en el África Subsahariana o en la Norte África, si es un judío eskenazi o judío sefardí, si tiene componentes del sudeste asiático o de orígenes americanos. Los estudios de ADN y mítor mundial en poblaciones americanas han dejado muy en claro desde hace ya muchos años que la inmensa mayoría de las poblaciones de países latinoamericanos tienen un alto componente de origen nativo por vía materna. Una muestra de hispanos de Estados Unidos, por ejemplo, indica que el 70% de los lineajes mitocondriales analizados son de origen americano. Si nos vamos a la Ciudad de México, ese porcentaje aumenta a 92. La Paz o Sucre entre 99 y 100%. Montevideo 20%, Buenos Aires 48%. Uno de cada dos porteños que camina por la calle Florida lleva ADN y un metocondrial de origen nativo. Valores un poquito más bajos para Córdoba y valores de un tercio para una muestra de preempleo de La Plata. El estudio de La Plata fue el primer estudio que se hizo de ADN y mitocondrial en poblaciones cosmopolitas o mestizas en Argentina. Analizamos dos muestras poblacionales, preempleo de universidad y un preempleo de una muestra hospitalaria y se encontraron diferencias muy notables. Las muestras de preempleo de universidad tenían elevado el componente europeo en detrimento del componente nativo y la imagen especular invertida en la muestra hospitalaria. El 72% de las muestras de preempleo hospitalaria se llevaban a linajes nativos y solo un 28% europeo. Es decir, que el ADN mitocondrial de algún modo también está reflejado reflejando la distinción socioeconómica que existe en nuestra población. Desde los fines de los 90 se vienen haciendo estudios de ADN mitocondrial en diferentes poblaciones del país. Hay muchos grupos de investigadores que han analizado poblaciones en todo el país y aquí podemos ver algunos resultados ya de varios años. Una muestra de Quebrado de Maguaca, por ejemplo, el 100% de los linajes era nativo americano. Una muestra de Río Negro, dos tercios de los linajes eran nativos. Una muestra del Nordeste, los mismos valores, dos tercios de linajes nativos. Ahora, si nos movíamos a Córdoba o a Bahía Blanca o a la región central, el AMBA, en Buenos Aires, los valores eran más equitativos y se repartían casi por mitad de cibales entre componente europeo y componente nativo. Desde el año 2007 venimos llevando desde La Plata un estudio muy ambicioso de ancestría de población argentina y hemos estado muestrando la población argentina visitando la posible capital provincial y una o dos localidades del interior. Hemos recolectado más de 4.200 muestras en gran parte del país. Empezamos estudiando las regiones del centro-oeste y noroeste porque no había nada de información cuando arrancamos y hoy hemos completado casi todo el país excepto la Patagonia. Los resultados preliminares de estos estudios que se han sido publicados parcialmente indican la prevalencia absoluta del componente nativo. Los valores más bajos los encontramos en Mendoza. 3 de cada 4 mendocinos tienen ADN mitocondrial nativo. Y los valores más altos por supuesto los encontramos en las poblaciones del noroeste Salta y Jujuy pero también Catamarca son las poblaciones en las que el componente nativo está siempre presente por encima del 90%. Estos mismos resultados de un modo más gráfico los podemos ver aquí. En azul está la proporción de linajes mitocondrial de origen nativo en amarillo los de origen europeo o de medio oriente en rojo el africano y en negro el único caso que hemos detectado hasta ahora de un individuo de origen asiático. Como verán el azul es el color predominante. Esta es una foto de la ancestría materna argentina. Es decir si pusiéramos en una pudimos reconstruir el origen de las abuelas de los mendocinos actuales 100 abuelas donde vivían 100 abuelas de los mendocinos actuales en 1491 tendríamos que decir que 72 de las 100 abuelas eran eran nativas americanas eran indígenas. 20 y pico por ciento de esas abuelas eran europeas o de medio oriente y alrededor del 5% eran africanas. la misma información distribuida ahora sobre el mapa ¿Y qué pasa con los linajes paternos? Aquí se invierte la proporción. En la proporción argentina predominan siempre los linajes europeos. los valores más altos de linajes nativos alrededor del 50% los encontramos en algunas poblaciones de la quebrada o malhuaca. Los valores más altos siguen estando en Salta y Catamarca pero disminuyen notablemente en el resto del país. El valor promedio en cualquier gran capital de provincia en el resto de Argentina es 10 a 12%. En la misma población como Mendoza por ejemplo tenemos que el 72% de las personas tienen ancestros por vía materna nativa pero por vía paterna menos del 10%. Eso se va a llamar mestizaje sexo asimétrico y se ha registrado en todo el continente americano y es consecuencia de muchos procesos demográficos distintos. La notable disminución demográfica de varones por causa de guerra o trabajos forzados en principio y luego la dilución permanente que generación tras generación ha ocurrido a medida que se llaman europeos sin mujer o sin familia y se unían con las únicas mujeres disponibles indígenas en la primera generación o mestizas en las generaciones siguientes. ¿Qué pasa cuando analizamos la información que nos declaran los donantes de las muestras biológicas respecto de los resultados del ADRI mitocondrial? De un total de 1700 muestras del centro-este y noroeste de Argentina vemos que de las 36 personas que declararon que la abuela o la bisabuela materna eran de origen ultramarino los resultados coincidieron con 26 eran la mayoría de las personas que decían tener una abuela española o italiana o de Medio Oriente esos resultados se confirmaban pero había resultados discordantes alrededor de 10 de las 36 personas en realidad tenían ancestros de otro origen mientras que la inmensa mayoría 91% de las personas que dijeron que la abuela era nacida en la zona y que no había evidencia de inmigración en la genealogía que podemos recolectar la abuela era criosa era de la zona y no había más información el 91% llevaba ADN metocondrial nativo si extrapolamos estos resultados a la población actual podríamos decir que 9 de cada 10 personas que desconocen el origen de su abuela materna o que saben que la abuela no era inmigrante reciente de intramar van a tener ADN mitocondrial de origen nativo ¿y qué pasa con la contribución de los demás ancestros? ¿qué fracción de la ancestría de un argentino promedio tiene uno u otro origen continental? este es un estudio que se hizo sobre las mismas muestras pero ahora analizando todo el genoma y vemos que la distribución de la ancestría continental es muy heterogénea en nuestro país algo que ya hemos explicado antes si nos paramos en la quebrada de Humahuaca en Purmamarca la ancestría promedio de los habitantes es 90% nativa y el resto se reparte entre europeo y africano si nos vamos a la región pampeana en sentido amplio o a la Huachú provincia de Entre Ríos el componente nativo es alrededor del 24% el grueso es europeo y el africano es menos del 10% ¿y qué pasa en cada región en particular? aquí vemos por ejemplo la Rioja la Rioja tiene una población extremadamente homogénea desde el punto de vista genético quizá vinculado al hecho de que nunca fue una región muy atractora de inmigración por lo menos en los últimos 130 años entonces la inmensa mayoría de los riojanos se han estado uniendo con otros riojanos o con gente de regiones similares fíjese aquí alrededor de 20 de los 28 individuos analizados tienen un componente nativo que va del 40 al 50% y el resto es básicamente europeo con algo de africano con algunos individuos teniendo hasta el 20% de componente africano perdón Claudio creo que en pocos minutos o segundos se nos va a cortar pero probemos de unirnos nuevamente porque yo hice otro bloque en caso de que se cortara fantástico perfecto Tartagal es el municipio argentino con mayor cantidad de poblaciones indígenas distintas conviviendo en el mismo espacio Tartagal es una zona petrolera entonces ha traído migrantes del resto de la provincia del país y aquí tenemos gente que es completamente indígena aquí tenemos muchos guichis toba y chiriguanos mostrados en el hospital de Tartagal y gente con ancestría de Tartagal y el hospital que la